Música Vamos a dar comienzo a la segunda noche del escapeatro He entregado unos pasaportes de asistencia Si alguien no lo tiene, ahora mismo se lo doy Tiene que asistir a las tres obras para que sea válido La puntuación es del 1 al 3 El 3 es del que más puntos da al grupo para darle el premio después Y tiene que estar firmado Cuando acabe la actuación, me tienen que acompañar Y iremos a la próxima actuación Por favor, guarden silencio y disfruten mucho Gracias Que no llega y que no llega Y cada vez que va nervioso Está tranquilo, ¿vale? O va a estar nervioso porque tampoco es para tanto, tío O sea... Perdonadme que me veáis así de nervioso Sabes que he quedado con mi amigo Andrés ¿Quién es Andrés? Pues mi amigo Y nos conocemos desde que éramos así de chiquititos Vivía ahí en la calle Feria, a la punta vivía Andrés Sí, jugábamos en el Palma, jugábamos Andrés Lo que pasa es que Andrés no está mucho para jugar ahora Ya... Fuimos hasta el mismo instituto, al Antonio Gala Vamos Somos de la misma pandilla Unía de carne A su novia Yolanda Esa se la presenté yo El caso es que... Con esto de la crisis... Bueno, hace tres años yo ayudé a Andrés a entrar en mi empresa Pues soy el jefe de personal Y con esto de la crisis, pues resulta que... Que van a haber recortes La crisis ¿Pensáis que la crisis ya ha pasado y no va a venir la crisis otra vez? Es que así, como soy jefe de personal Pues esta mañana me han pasado la lista con los nombres de las personas que vamos a despedir Cuando he visto el nombre de Andrés, pues... Que se me ha cayo el alma al suelo, oh Y como vosotros comprenderéis, yo no puedo quedar ahí en la oficina y decirle a mi amigo Oye, que estás despedido, ¿no? Entonces, pues... He quedado aquí para hablar con él, cara a cara En... Y en Marruano Y bueno, eh... Se lo tengo que contar, ¿no? Entonces... El caso es que, ¿sabéis qué pasa? Que no llega Que no llega el joyo No llega Y yo dentro de media hora he quedado con Macarena Macarena, mi novia De toda la vida De la misma pandilla, vamos Me junto con Andrés, Úñi y carne, los tres Bueno, me acuerdo yo Una anécdota que tuve yo con... Bueno, bueno, bueno Oye, que estáis Andrés Vosotros como si no estuvierais, ¿eh? Mira, primero, me llevo una carta de Hacienda diciendo que mi declaración de la renta está mal y que ahora tengo que pagar mil euros, tío, mil euros. Luego me llama mi madre, ¿eh?, y me dice, ay, mi madre, que está muy mal, súper preocupada, ¿sabes?, súper preocupada, súper preocupada. Y tal, así que hoy llego con mi madre, me botó la moto, me la llevaba al hospital, y le tiene las entrepruebas al pueblo, y digo, ay, no tiene todavía. Y dice, ¿cuál está con la moto? Vengo, y la foto se me lo... ¡pum! 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 Un ruido rarísimo, tío. Lo llevo al taller, y miedo a ver algo que me va a acabar, que he venido andando por el calor que es un palma, tío. Pues es que te han pasado cosas malas, ¿eh? Sí, pero no hagas mucho a lo peor. Lo peor, bueno, es... ¿Qué es lo peor? Yolanda, tío. ¿Yolanda? ¿Tu nombre? Yolanda, tío. Yolanda, tío. No me digas que Yolanda es tu nombre. Yolanda, tío. Yolanda, tío. Espérate, espérate. Eh, joder, es Maca, tío. Vaya, Maca, venga. Espérate, ahora me cuentan... Sí, yo ahora te cuento de Yolanda, Yolanda. Sí, sí. Yolanda, Yolanda. Madre mía, el marrón que me ha caído con este. A ver, es que le tengo que contar una cosa, y no sé cómo hacerlo. Porque se trata de Yolanda, de su novia, mira. ¡Eh! No, no, Yolanda era mía, Macarena. ¡Macarena! ¡Ay! Es que la Maca, la Maca... Se lo está poniendo. ¿Sabes? Y no sé cómo decírselo. Maca es amiga mía de toda la vida, pero es que Alex, Alex y yo somos con los hermanos. Él fue el primer amigo que yo conocí aquí, en Puelma. Me metió en el equipo de fútbol, me presentó a Yolanda, mi novia. O sea, me buscó trabajo, si es que no se merece esto. Vamos a ver, es que se puede contar y no sé cómo hacerlo. Ahora le van las cosas de puta madre. Y yo sé que una cosa como esta, pues lo va a hundir. Si cuando le dejó su novia del instituto, se pasó dos meses llorando. ¡Ay! La vida que se me acaba, que se me acaba. Pero bueno, yo tengo una estrategia, cuidado. He leído por internet, que cuando le vas a contar una mala noticia a alguien, tienes que hacerle ver que tu vida es peor. Es como una mierda. En comparación, dice, bueno, pues lo tuyo es peor. Y se lo toma bien, si se va a reír y todo. Y además, como es medio tonto. Bueno, yo lo quiero mucho, pero pobre, llegado que llega. Y por si acaso, traigo dos entradas para ver el fútbol con él esta noche. Y ya con esto, tan amigos. Así que yo voy para allá. Vosotros no habéis oído nada, ¿vale? Bueno, Michi, sí, 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 te dejo. Sí, sí, te dejo el tío aquí con Andrés, sí. Bueno, venga, ahora. ¿Qué se cuenta la maca, tío? Pues un poco extraño, tío. ¿Qué? Sí, porque me ha dicho que, bueno, le hemos quedado por habernos esta noche, pero me resulta que no va a poder ser, que se tiene que quedar a trabajar, que no puede venir, que no se quede el trabajo, tal. Y la segunda vez que me ha hecho esto, sí, sí. Y ella siempre sale a mi punto del trabajo, ¿eh? Bueno, un poco ahora sí que es. No sé, no te ha dicho nada más. Ah, sí, me ha dicho que me tenía que contar algo muy importante luego, tal. Sí, pero que si estaba contigo, que no me preocupara, que si querías hacer algo, que me aproveche. Sí, que quedara ahí y aprovechara a hacer lo que tú... O sea, una mujer de gato que es de su novio, se vaya con un colega despierta, así, sin más. No te están atentando, ¿verdad? Contándome algo, ¿qué dice, hombre? ¡Hombre, por favor! Por decir. Estamos novios del instituto ahí, ¿no te acuerdas? Que estaba yo con el bajoncillo de la otra muchacha. ¡Ay, el bajoncillo! ¡Sí, el bajoncillo que le he pegado, ole! Oye, 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 tú hay que remover ahora ahí de mierda, ¿no? O sea... No, no, no. O sea, tú me estabas hablando de Yolanda, ¿no? Ah, sí, es verdad, tío, de Yolanda. ¿Qué ha pasado con el aire? Tío, me dio una mierda, pues... ¿Pero qué ha pasado? Porque Yolanda... 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 Me engaña, tío. ¿Con quién? O sea, ¿cómo sabes tú eso? Son pequeñas cosas. Es tan rara. Se comporta de una forma extraña. Ni en una cita sin venir a cuento. Cuidado. Cuidado, Iolanda. No, pero hombre, yo no creo que eso sea motivo para... Que siempre hay que ser motivo. Si yo llego a casa, estoy solo en la esquina con el otro y digo... ¿Sabes? Para mí, ir a la oficina, pues es el mejor momento de día porque desconecto. ¿Sabes lo que te digo? Mira, yo estoy trabajando ahora mismo. Y escucha lo que te digo. Yo me suicido. Oye, claro, es que se ha gelado. Me suicido, ¿no? ¿Es verdad? Con eso es que no es nada, hombre. Ya. Yo he tenido la oficina y lo mejor en estos meses cuando yo me encuentro contigo, con los otros compañeros. Estamos ahí trabajando, ¿sabes? Una piña. Sí, sí, oye, pero vamos a ver. Eso no lo es todo. Eso no está bien, ¿eh? Porque en la vida hay cosas mucho más importantes, ¿no? Sí, 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 tienes razón. La amistad. La amistad. Mira, esto, esto es el que lo digo, tío. Te voy a agradecer que me metieras en la oficina, ¿sabes? Yo sé que cualquier cosa que pase tú vas a estar ahí cubriéndome las espaldas. Y eso, yo. O sea, si chetar tocón, yo ni pincho ni corto. ¡Pero vámonos a la muchacha que va a cortar, hombre! ¡No hay que ser depresionada, hombre! Si jugaba por ti, el tío también era por el tema de los recortes. Imagínate, tipo, todo lo que yo llevo en lo alto, tuviera que pensar que me fueran a despedir. Y mira tú, que por esa amistad que alguien nos une, yo te tengo que contar una cosa. Y te lo tengo que botar. ¿Me decís? Mmm, Alex. Pero ¿qué has traído ahí son cervezas? ¡Ah, sí! ¡Claro! He traído una cervecilla para tomar. Porque ya la gente ya se quise y va a salir. Yo no veo, ¿cómo está? ¡Ah, esto es otra cosa! ¡Uff! ¡Ah, qué bien, qué bien! ¡Estoy bien, güey! Oye, por cierto, ¿tú no tenías algo que contarme también? ¡Espérate! ¿Por eso te has traído las cervezas? No ser una mala noticia, ¿no, Alex? Porque tú siempre que tienes malas noticias me traes cervezas. Como cuando me echaron del equipo de fútbol. ¡Joder! Porque no venía nunca a entrenar, cojones, Andrés! ¡Ya, oye, así no lo iba, pero lo creo, pero fue muy cruel! Es como decirte, tío, no sirve, ¡fuera! Y es una sensación de una espada, ¿sabes? No quiero volver a sentir así en la piel, ¿sabes? Tienes razón. Tienes razón, tío. ¿Somos amigos o no somos amigos? ¡Pues claro que somos amigos! ¿Y los amigos se guardan las espaldas o no se guardan las espaldas? Bueno, no, se supone que sí. Pues yo hoy te tenía que decirte una noticia de mierda sobre el trabajo, pero no te la voy a decir porque no te voy a dejar de lado porque soy el jefe de personal. Espera, ¿qué noticia haces, Alex? No me ibas a despedir, ¿verdad? ¡Álex, en serio me ibas a despedir! No, 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 pero te senté, porque yo también me voy a hacer una llamada para que te saquen de ahí y me dipongan a otro, a Martínez. Sí, 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 a Martínez. Sí, a Martínez, a Martínez, porque el señor Martínez que el que tuvo el accidente se puede estar ahí pidiendo citas al médico cada dos por tres. Más que Martínez te robó por el día de las espaldas. Sí, sí, pero tranquilízate. Yo soy el jefe de personal que va a luchar por su amigo hasta la muerte. Mira, me ha llegado, ¿eh? Quiero, tío. Y fíjate lo que te digo. Como te vayas tú, me voy hasta yo. Ahí sí, ahí sí. ¿Tú te vas, Macarena? Sí, sí, sí. Sí, sí, aquí sigo con Ale. No, no me he dicho nada. Hasta a punto de despedirme, ¿sabes? No, no, ya, ya. Ya sé que tengo que contarle que estamos olvidados. Pero entiendes que eso ha sucedido fuerte. Que se te sale mi trabajo, ¿sabes lo que te digo? Yo ahora no lo quiero enfadar. Como vaya, como vaya, voy a enterar. ¿Lo has escuchado como se pone? No, no, no lo quiero, ¿eh? ¿Qué? ¿Cobarde? ¿Cobarde yo como va, Macarena? No, 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 no lo vayas a hacer una tontería. No, 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 no le llames. No le llames, Macarena, escúchame. Macarena, por favor. ¿Me está quitando? ¡Oye, Macarena! ¿Qué ha pasado? ¿Ya está? ¿Y no estás despedido? ¡Tú llaman! Que me he puesto firme y les he dicho que yo avalo tu continuidad en la empresa. Porque tú eres un tío honesto. Eres un tío sincero. Eres un tío que no engañaría nunca a su amigo. Y eres un tío que nunca, nunca, nunca engañaría tampoco a su empresa. No, pero el Martínez es ese. Y se me ha sacado el día el tío durmiendo con la excusa de que tiene tres hijos. ¡Un mago, tío! ¡Un mago! Lo vi durmía así. Ese, este, de verdad. Oye, perdóname, tío. Perdóname, de verdad, perdóname porque no te he encendido desde primera hora y... Y yo tampoco, hace tiempo que no nos vemos, no sabía que tú estabas tan mal con Yolanda. Sí, no pasa nada. Que los de Yolanda serán cosas mías, que yo me hago bola, tío. ¡Que no te equivocase, eh! ¡Eh, eh, eh! No te equivocase, ¿eh? No te equivocase, que cuando las tías se ponen así misteriosas... ¡Je! ¡Que echarle el ojo! Bueno... Pero yo aquí todo esto me está haciendo menzague con Macarenaaaaaa... ¡Ja! ¡Pedón! ¡Mira! ¡Hablando de Reyes Ronas! ¡Macarena! ¡Eh, ajo! ¡Esto se va a luchar ahora, eh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡¿Qué le pasa conmigo?! ¡No, no, no! Que tampoco es tan raro que la chiquilla de fin cuando llegue más tarde del palado, ¿no? ¿Quién lo ha hecho ahora? ¿Eh? Además, que cosas como estas rompen relaciones. Te lo digo yo, ¿eh? ¡Que no, hombre! Además, si algo he aprendido es para que una relación funcione, tiene que haber total transparencia, como la tiene y como la mía. ¡No, no, no! ¡Las cosas no se hacen así, Alex! ¡No se hacen así! Además, mira... ¡Cuidado! Que tengo dos entradas para ir tú y yo al fútbol estas dos. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Eh? Así que ya me llamo así eso... Espera, espera, espera. ¿Dos entradas para el fútbol? Sí. La última vez que me invitaste al fútbol fue cuando me dejó mi primera novia. Y tengo una pregunta. ¿Qué? ¿Me acuerdo, tío? No tienes la que cortar mi jalo, ¿no? Sí. Adiós. ¡No! ¿Me mueve? ¡Sí! ¡Macarena te engaña! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Como lo ojo, tío! Pero... Sí, ya, ya, ya... Sí, 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 sí. ¿Con quién? ¿Con quién? No, no, no. Te va a doler. No, no, no. Me da igual. ¿Con quién me engaña? ¿Con quién? ¿Te lo digo? ¡Sí! ¡Con Martínez! ¡Con Martínez! ¡Con Martínez! ¡Se va a entorar al Martínez este! ¡Que lo voy a llamar ahora! ¡Todo no! ¡Todo es el móvil! ¡Lo han tirado! ¡Jajajaja! Pero no te preocupes que yo te lo cojo, ¿vale? Mira, llama con el mío, ¿vale? Cuídalo al mío, y puse duro con Martínez, ¿eh? No le dejes hablar que te va a mentir, que el tío es todo, no te va a mentir. ¡Ay, ya, ya! Y te estaba ahí. ¡Si te voy a ir! ¿Yolanda? ¿Sí? No, 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 no soy tu novio, soy Ale. Sí. Oye, oye, escucha esto, escucha esto que te va a dar de cocona. Resulta que tu novio, ¿sí? Estaría luego con Macarena, con mi novia. ¡Jajaja! Sí, sí, lo que oyes, claro. ¿Que quién me lo ha dicho? Pues él. Bueno, no me lo ha dicho él. Se ha inventado que era otro, para que no lo echara del trabajo. Como si yo tuviera mano en el trabajo, ¿vale? ¡Jajaja! Sí, sí. Oye... No, no, no. Vale, mujer. Yo no le he dicho que nos estamos acostando tú y yo. Pero no quiero preocupar a mi amigo, por favor. Claro. Oye. ¿Qué haces esta noche? Sí. ¿Qué haces con él? Pues yo qué sé. ¿Tú vale alguna excusa total si es medio idiota? Sí. ¿Sí? ¿Nos vemos luego? Venga. Te vendo un besito, papá. ¡Ey! Sí, sí, venga. ¡Oye! ¿Aquí está tu móvil? Sí. Ah. Ya te pago yo, te arreglo luego. Como tengo trabajo, acá no te alegra. ¡Ah! Y mira, tío, siento mucho lo del móvil, pero es que tú sacaría cualquier cosa por ti. Que yo digo, por nuestra lista, lo que sea, ¿sabes? ¿Entiendes, no? Yo también haría cualquier cosa con la mitad. Oye, vámonos al fútbol, ¿no? Hostia, sí, cogete de las retras. Claro. Vamos, eh. ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye, oye, oye, oye! Y vosotros, no digáis nada, ¿eh? ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Vamos! ¡Gracias!